El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, ha sido suspendido de militancia por el Partido Popular tras sus palabras machistas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así lo ha hecho saber el Partido Popular en la mañana de este martes, después de que el Comité de Derechos y Garantías de la Formación tomara esta decisión. El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, reprochó las palabras de José María Saiz, señalando en su cuenta de Twitter que hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero como ministra, pero no todo vale en política. Palabras que respaldó el presidente del PP regional, Paco Núñez, quien dijo no compartir ni las palabras, ni los términos, ni la actitud del alcalde.